Fuerte movilización policíaca la que se generó en la lateral del puente de la prolongación de la 14 Sur y el periférico ecológico consentido al bulevar Las Torres en la ciudad de Puebla, todo derivado por una balacera que puso en alarma a los vecinos después del mediodía. De acuerdo a los primeros reportes, las detonaciones de arma de fuego se suscitaron luego de que un hombre intentó evitar ser detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla disparándoles, por lo que los agentes repelieron la agresión hiriendo al sujeto. Sacó un revólver y empezó a balacear a los policías y pues yo me asumí porque el puesto de carentes lo tengo acá luego, por eso es que vine a ver porque los trabajadores pues igual se espantan de que a lo mejor vayan a soltar un balazo para allá o lo que sea. ¿Hasta cuántos balazos se escucharon? Como cinco o seis balazos, supuestamente, pero pues ya ahorita pues quién sabe, supuestamente hay ambulancias, creo le pegaron para que lo agarraron, según. De manera inmediata, una decena de uniformados municipales se dieron cita en el punto para acordonar la zona, mientras que paramédicos le brindaron atención prehospitalaria al agresor herido. El pánico se hizo presente entre los colonos quienes piden mayor seguridad. Esa plena luz del día, exactamente, si eso es lo malo y pues no se crea usted, pues si tiene uno miedo que una bala perdida lo agarren a uno de rehen o cualquier cosa. Los tiempos ya no son los de antes y ahora sí hay que salir de casa. A mí me sorprende mucho, le soy honesto. Sí, tengo ocho años, ocho días de vivir por la zona y nunca me había tocado algo de esta naturaleza. Pues sí, siempre va a existir el reclamo y el reclamo es seguridad, la gente que sale tarde. Antes de las dos de la tarde, el hombre fue trasladado en una ambulancia a un hospital en calidad de detenido. De acuerdo a la dependencia de seguridad municipal, el arma que portaba este sujeto también fue incautada. Roberto Valdés en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noticias.